no son tan 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 como la vez y que distraída 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 entonces ya tenemos dos hombres por equipo ahora podemos hacer dos mujeres para que vayamos entonces vamos a llamar a las primeras dos que sería el turno de el diablo de elegir entre ellas dos para eso vamos a llamar a las siguientes dos mujeres vamos a llamar por favor a Corina y Norma Corina y Norma P pasa a un lado ustedes dos chicas viendo al diablo ok diablo véala bien de pie a cabeza y usted elige cuál de las dos suricatas se lleva la suricata del chele o la suricata de a saber cual mujer ya está decidido con cuál se queda usted la norma ok entonces la norma pasa para el equipo azul y la suricata del chele para el equipo de los rojos ok vamos a llamar a dos chicas más para continuar con esto y vamos a llamar a dos más y vamos a llamar a la Alexandra y ahora vamos a llamar a la chicle ahora el diablo pasa a un lado ustedes chicas un paso acá frente a pey que se le vea la seguridad eso chicas con Javier yo toco porque me va a salir el churuto oíste que le va a salir el churuto bueno eso me encanta ya tenemos y va a creer que le hace así y con la gran panza acá pero no te gustaría ser como una peleadora de artes marciales mixtas de artes marciales mixtas así se mira ahorita el planta que tiene porque sabe por qué va porque la peleadora de artes marciales mixtas las mujeres son bien así más churras sí la verdad y así se mira ahorita la Alexandra como de buceo no artes marciales mixtas como la UFC la UFC como la que salió en la película de Rápido y Curioso ajá sí como la ronda ya está gordita la muchimia ahí igualita es porque te ponen bien nerviosa para todo Alejandra porque ahorita estás con una socazón es que anda a ganas de nervioso ya tiene rojita ah pero no es el tipo de socazón yo digo socazón de nervioso vaya ajá Pei está decidido todavía lo está pensando está decidido está decidido con quién se queda pero permítame Pei antes que se decida recuerde que aquí no cuenta la gesta no 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 es que he analizado el tiempo atrás ok es lo que hemos andado haciendo ajá ajá exacto exacto cuenta todo esto fue un entrenamiento el que no quiso verlo como entrenamiento y no lo realizó es porque no quiso pero todo Pei y el diablo saben los que estuvieron entrenando mientras estaba trabajando estuvieron viendo quiénes se atrevían quiénes no así es de que eso contó mucho y ahora estoy llamando yo a las que tienen casi la misma destreza física sino que igual para que esto vaya parejo a la Nayeli vaya entonces entre la chiquilín y la guerrera recia de artes marciales mixtas tiene cara de ucraniana o de rusa bueno la cara no el pelo pintado a quien elige usted don pein a la daisy entonces la daisy se va para el equipo rojo y la alejandra se va para el equipo del diablo es que esa dicha cuando agarra capricho y en la de n fíjense que a todos los que estaba eligiendo a todas las que digamos que quiero yo así estaba saliendo que quiero yo o sea ahorita va bien con su equipo quiere decir ok ok entonces si usted le hubiera tocado elegir usted hubiera elegido la alejandra ok vaya entonces ya vamos dos mujeres dos hombres verdad va chivo entonces vamos con la ronda de dos hombres más vamos no tiene que estar en la soca son vaya hija eso se hace en la mañana ya uno tiene las ganas de ir y aún así llegaste 15 minutos tarde que bueno vaya entonces ahora vamos a llamar a dos hombres más se callan por favor vamos a llamar a dos hombres más para eso vamos a llamar a aquí le toca elegir al diablo vamos a llamar a Pampa Chuca y a yindo papachuca y yindo le toca elegir al diablo así que ve un paso atrás y elija entre estas dos bolas de grasa dos bolas de grasa yo soy bola de qué de hueso a vos te quitaron la grasa ellos son la grasa vos nomás el hueso vaya ajá entonces entre yindo y papachuca diablo a quién elegís veanles todo hijo hasta la salida la entrada y todo ustedes callados porque ustedes no tienen que influir ay mire que contenta yo le dije equipo rojo mira el boxer me traje rojo vaya ajá entonces ahora vamos con otra pareja vamos con otra pareja de hombres para eso vamos a llamar a la joana a no 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 él no puede ahorita vamos a llamar a armando y franklin francesca y la elección es de paipipipoipu pase por favor al frente de él al frente de él está decidido se queda con la bola enana es de franklin porque no ha venido no se sabe las dudas sí porque la primera cayó al bolo ni siquiera vino ni siquiera estuvo aquí se me ha enterré marica me dice el marica mire mire cama mire cama me levanté tarde y por eso ya le dije a armando que me anotara y entonces le dije yo no te da vergüenza y me dijo no me dijo pero que van a hacer más tarde vamos a grabar entonces ahí caigo y después vino apareciendo como las seis de la noche y dijo es que me daba vergüenza venir que todos me iban a estar acabando y según él yo le creía la vergüenza lo bueno es que como estábamos trabajando de este lado que viene ay dios mío se desvelaron los delitos rellenos los hombres y franklin andaba trajendo me la traje dijeron y de repente me iba bajando de la cara vaya chicas no se distraigan dejen de estar de ya ven que les dije que el equipo de ustedes tiene que llamarse las zorras vaya entonces hija estoy diciéndole la bestia aquella y aquella que los ojos se van por otro lado vaya entonces continuamos chicos vienen dispuestos a participar sí o no me llega esa es la actitud vaya entonces únanse allá al equipo de los hombres me llega mira si venís dispuesto a todo y te dicen dame el nance tienes que decir ay sí va entonces bienvenido llegaron a tiempo estamos en la elección de los equipos va los dos los dos los dos los dos los dos hay los dos hay mamá solo uno porque ya está uno porque revuelven la leche porque la leche tiene de chivo ese es tu problema no es que va a venir Alejandro hija vaya ajá entonces pero vienen dispuestos a enlodarse ensuciarse meterse al loto lo que sea ya hizo ya hizo la cara así ven a lo que sea no no ha hecho ninguna cara está pensando me llega me llega esa es la actitud vaya entonces ya vamos con dos hombres vamos con la ronda de las mujeres vaya entonces ronda de mujeres el siguiente en elegir es el diablo si vos sos el siguiente en elegir vaya vamos a ver quienes quedan de mujeres cinco quedan cinco no cuatro tienen que ser ustedes no más hay falta la escritora también hay y falta la Fátima también vaya entonces vamos a llamar a la siguiente pareja de elección vamos a llamar a la enana de la besi ay no viera como estoy tocando va que no no